Remesa Ministerial El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Desinformación X informó cambios en sus ministerios Uno de esos cambios es el del Ministerio del Interior, quien se encontraba con un ministro, Luis Fernando Velasco quien ha sido duramente criticado por cosas como la reforma pensional y los señalamientos de Olmedo López en casos de corrupción Schneider Pinilla también lo involucra y ambos dicen tener pruebas de que el ministro saliente, Luis Fernando Velasco está inmiscuido en estos actos de corrupción de la UNGRD Más sin embargo, el ministro saliente del Interior, Luis Fernando Velasco, ha negado todo y dice que él no tiene nada que ver ¿Qué piensas? Cuéntanos, escríbenos ¿Qué pasará con Olmedo López y Schneider Pinilla? ¿Cuál será el próximo cargo para Luis Fernando Velasco? ¿Quién es el nuevo ministro del Interior? La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea pero además es una idea en diablo El gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente Una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser el fruto de un amplio consenso social en el país no un instrumento para resolver las tensiones que son siempre habituales entre el gobierno de turno y el Congreso y la rama judicial del poder público en nuestro país pero además la idea de la constituyente no se puede utilizar como una amenaza al Congreso de la República para que apruebe las reformas sociales, la agenda social del gobierno en el legislativo es mucho mejor el camino de insistir en la concertación, en los acuerdos, en sacar adelante reformas como la de la salud y las pensiones como producto de una concertación y no de una imposición ese es el camino que le conviene a Colombia Juan Fernando Cristo Bustos, nuevo ministro del Interior es abogado y político, fue senador de la República fue nombrado en el Ministerio del Interior en el 2014 por Juan Manuel Santos hijo de Jorge Cristo, ex senador uno más que viene del cambio del cambio que no se ha visto hasta el momento respaldó campañas como la de Ernesto Samper ha sido embajador en Grecia en fin, tiene bastantes cargos de los cuales tiene una hoja de vida intachable en sus logros hay un importante proyecto como el de Ley de Fronteras que fue encabezado por él la propuesta de la reforma a la DIAN en el cual transformó un organismo colegiado e independiente del Ejecutivo como congresista ha tenido varias aprobaciones en sus iniciativas ¿Qué piensas del nuevo ministro Juan Fernando Cristo? Coméntanos ¿Y qué piensas de Luis Fernando Velasco, el ministro saliente? Ahora, vamos a dejar una de las últimas entrevistas que entregó Luis Fernando Velasco para su salida Desde la elección hablamos de no a la reelección Yo fui el representante a la Cámara que hizo hace más de dos décadas el debate contra la primera reelección del señor expresidente Uribe y sigo pensando lo mismo sigo pensando que uno no puede usar el poder para mantenerse en el poder porque eso es antidemocrático soy un liberal, un liberal progresista sí, pero un liberal de ideas y creo que las reglas de juego de cómo se obtiene el poder tienen que estar preestablecidas no me parece bien que alguien desde el gobierno cualquier gobierno utilice ese poder para cambiar esas reglas de juego a favor de quien está en el gobierno no creo que el presidente esté en eso si he escuchado a algunas personas del entorno político del pacto histórico hablando de ello pues eso es respetable que se presente pero yo no estoy de acuerdo con ello Ministro, ¿cómo era y cómo terminó su relación con el presidente siendo usted ministro? No, de la mejor manera no, no, yo tengo un profundo respeto admiración por el señor presidente me dio la confianza hablábamos mucho y espero seguir hablando y nos chateamos y de hecho ayer, ayer, ayer pegamos una chateada sobre algunos temas no, 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 no yo salgo porque se cumplió un ciclo yo no salgo porque ni mucho menos enfrentado por el gobierno ni nada el señor presidente conmigo fue siempre amable como lo ha sido ha sido mi compañero en los últimos las últimas dos décadas del ejercicio político llegamos a la Cámara juntos estuvimos luego en el Senado muchas veces coincidimos en los debates algunas veces tuvimos unos debates en donde él defendía unas ideas yo otras siempre con respeto siempre con profundidad en el propio gobierno pues quien da la línea política es el presidente pero eso no significa que un ministro no pueda decir que no está de acuerdo con algo y cuando yo lo expresaba él escuchaba y escuchaba con detenimiento uno de los temas que más me han fustigado en redes hoy sí puedo decirlo varias veces en debates internos señalé que no estaba de acuerdo por ejemplo con la política para definir precios de combustible y él me escuchaba pues obviamente él tenía argumentos muy fuertes para defender la política de precios de combustible de este gobierno y permitía que alguien dijese otras opiniones pero evidentemente quien termina tomando las decisiones es el presidente y el ministro de la cartera ¿y cómo terminó su relación con Laura Sarabia? no, bien no, normal Laura Sarabia es una mujer capaz con una inmensa capacidad de trabajo yo me admiro trabaja si el día tuviese 25 horas trabajaría 25 horas la miraba siempre como una compañera de gabinete y en unos ministerios que todos tienen unas responsabilidades mi relación política la línea política si se la pedía directamente al señor presidente como debe ser quien da la línea política en un gobierno es el presidente y él me permitía hablar directamente con él muchos temas de manera que con Laura coordinábamos pero la relación política evidentemente era con el presidente porque usted ha manifestado ministro me llamó la atención esta mañana en las emisoras que usted ha dicho yo a estas alturas no necesito de intermediarios para llegar al presidente que es mi jefe ah no 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 es que me parece que el propio presidente lo decía en los consejos de ministros el gobierno lo constituyen el presidente y el ministro del ramo y yo asumí con toda claridad esa posición del presidente para que en los temas propios de mi cartera coordinara directamente con el presidente las acciones que tenían que adelantarse y así lo asumí además pues uno ya con tantos años tantas batallas al hombro tantos espacios que se han compartido con quien es hoy el presidente pues uno ya tiene la suficiente confianza para hablar con él no solo como un presidente sino como una persona con la cual uno comparte ideas y ha compartido un proyecto político particularmente este proyecto político que creo que es muy interesante para el país y para el americano le hago estas preguntas ministro porque yo creo que usted lo ha leído en diferentes medios de comunicación y para cerrar este capítulo me gustaría hacerse es cierto que en la casa de Nariño lo de los dos bandos que existen dos bandos distintos unos quienes militaron en el M19 con él y el bando liderado por Laura Sarabia pues cuando yo iba a la casa de Nariño hablaba directamente con el presidente no me detenía a hacer ese tipo de análisis lo que sí creo es que los dos años que vienen que tienen que ser dos años de realizaciones dos años ya se dejaron una espace está la base de la reforma pensional avanza la reforma laboral se ha financiado la reforma agraria creo que Mójica hizo un excelente papel en el Ministerio de Agricultura Néstor avanzó en temas importantes en el Ministerio de Justicia todos mis compañeros la propia ministra de Educación ha ido financiando lo que es la revolución educativa Gloria Ramírez ha hecho un esfuerzo gigantesco por sacar adelante sus reformas sociales Guillermo Alfonso creo que va a terminar concertando la reforma a la salud bueno todos mis compañeros sería injusto seguir mencionando uno a uno cuando veo los ferrocarriles arrancando veo transición energética veo vivienda construyendo o sea acueductos construyendo veo a mucha gente trabajando entonces lo que sí creo que debería profundizarse es lo que de alguna manera Alexander López ha intentado hacer y es armar equipos armar metas y echar para adelante como un solo equipo este gobierno de este gobierno millones de colombianos esperan mucho y yo sí creo que hay que priorizar lo que los colombianos esperan por encima de algunos egos personales y algunas digamos aras antiguas no aquí hay un equipo y ese equipo como uno solo tiene que echar para adelante ministro ¿qué va a pasar con Luis Fernando Velasco en un futuro? usted dijo quiero aportar al gobierno si es necesario desde otros ámbitos ¿desde otros ámbitos es en otros países por ejemplo? ¿una embajada? ¿o desde otros? ¿qué le han ofrecido? no, no, no no hemos hablado de eso con el señor presidente mire yo creo en esto yo le voy a contar esta historia que pocos colombianos saben yo ayudé mucho en la construcción del proceso de paz entre el M y el gobierno siendo pelado estudiante universitario concejal de Popayán no tenía 19 20 años y presidía caucanos por la paz y luego llegué a la alcaldía de Popayán me dijeron tal vez a los 26 años en una alianza entre el partido liberal mi partido el que nunca he dejado de militar con el M19 alianza democrática siempre he creído en la confusión de las líneas progresistas del país para sacar adelante iniciativas respeto a los contradictores pero he tenido una línea política si desde los 14 15 años ya estaba en la lucha política pues creo que que soy una persona que puedo aportarle a este proyecto político y la propia sociedad y el futuro irá diciendo en donde esto no es un tema hablado específicamente con el señor presidente en donde deberé estar creo que todos los días traen su afán ahora lo importante es entregarle al país como creo que evidentemente le entreguen una buena agenda legislativa paz social me tocó manejar 1600 conflictos en distintos lugares de colombia mientras fui ministro y en ninguno resultó ni un ciudadano ni un policía herido o sea a través del diálogo social a través del viceministerio del diálogo social logramos hablar con la gente y